Durante E3 2015 se presentaron una gran cantidad de juegos, algunos de ellos solo en teasers y otros más jugables en un demo. De todos los que vimos, en Gamers elegimos a los mejores títulos en diferentes categorías. Son juegos que nos sorprendieron por lo bien que se ven y por su excelente gameplay. Aquí te presentamos a los juegos ganadores de Gamers de E3 2015. Mejor juego de 3DS, The Legend of Zelda Triforce Heroes. La serie de Zelda se ha prestado a la perfección para juegos cooperativos, como en el caso de Four Swords para el GameCube, pues ahora pudimos probar algo similar pero de tres jugadores en Triforce Heroes, que mantiene el clásico gameplay de acción. En esta aventura cooperativa hay que pensar en equipo y trabajar juntos combinando las habilidades de cada jugador para salir con la victoria. Mejor juego de Wii U, Super Mario Maker. El gameplay clásico de Super Mario Bros. es perfecto. Es por ello que no ha cambiado en 30 años. En Super Mario Maker podemos divertirnos haciendo nuestros propios niveles, haciéndole la vida imposible a los demás. O en el caso contrario, podemos intentar pasar uno de los creados por otros usuarios. Es un genial reto que nos convertirá en verdaderos diseñadores de juegos. Mejor juego de Xbox One, Forza Motorsport 6. La serie de Forza es garantía de calidad en cuanto a juegos de carreras. Su gameplay estilo simulador realista, pero que puede ser accesible para cualquier tipo de gamer, lo hacen un juego disfrutable en todos los sentidos. Las gráficas mejoran con cada una de las entregas y la de este año luce espectacular. No creerás que estás frente a un videojuego. Mejor juego de PlayStation 4, Uncharted 4. La serie de Uncharted siempre nos ha maravillado. Es la serie por aventuras ideal que combina un gameplay de acción y secuencias cinemáticas. Tuvimos la oportunidad de ver en una sesión a puerta cerrada lo que ocurre después del demo que se presentó en la conferencia de PlayStation y eso no es nada comparado con lo espectacular que llega a ser. Es el juego de PlayStation 4 que nadie debería perderse. Mejor juego de E3, Star Wars Battlefront. Nuestro sueño se hizo realidad, ser parte de las batallas más espectaculares de la Guerra de las Galaxias. Conocimos la famosa batalla de Hoth de una forma completamente nueva, tal como si estuviéramos ahí. Explosiones lejanas, naves sobre nuestras cabezas, AT-AT walkers gigantescos y mucha, mucha acción. Todo ello ambientado por las grandiosas melodías de John Williams. En Battlefront no solo jugamos las películas, las vivimos en carne propia. Todos ellos son juegos que ya nos morimos por tener en nuestras consolas. Para ti, ¿cuáles fueron tus juegos favoritos de E3? Cuéntanos en los comentarios.